De la conversación entre un hombre y la calavera de la mujer que lo despreció en vida porque sufría de una enfermedad terminal en ese entonces que lo destinaba a ir perdiendo parte de su cuerpo poco a poco, hasta pasar a mejor vida. De ahí se desprende la historia de dos canciones que hoy reviviremos. Se dice que este gran poeta desde muy joven adquirió esta condición y que por reglas del Estado debía ser entregado a las autoridades sanitarias para su aislamiento en Cañoloro de la isla de Tierra Bomba. La familia oponiéndose rotundamente a esto acondiciona un espacio en su propia casa donde viviría apartado toda la vida. Una noche de misterio, estando el mundo dormido, buscando un amor perdido, pasé por el ser entero. El joven se enamora de una niña muy hermosa a quien le escribía cartas con poemas y ésta los leía, desechándolas de inmediato con miedo a contagiarse y manifestando un determinante rechazo. Por cosas del destino, la joven parte de esta vida primero que él, causando un dolor muy grande que lo lleva a visitar su tumba a medianoche y en varias ocasiones dedicándole diferentes versos de amor, en el que también aborda el asunto del fin de la vida hasta llegar a concluir muchas verdades sociales que nos hacen reflexionar sobre la vanidad y sus engaños. Ese tema nace, una pista que me da, ya miro, bonita, la pista como sentimental, ya. Y yo siempre hago mis canciones como basado en películas, yo de películas hago canciones, viendo películas, porque siempre me ha gustado el cine, ya. Pero esta canción La Calera Iñata, por la pista esa, como me la mandaron así, yo no, este tema, este tema, hay que cantarlo romántico y quiero meter como algo, como un, 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 un vaina mágica, un realismo mágico, porque las canciones mías también van en realismo mágico, o sea, yo siempre le meto realismo mágico a las canciones. Entonces, escuchando la canción La Miseria Humana, que es la autoría de Scorsia Gravini, que es tema de Gantor Isandro Mesa, que Gantor Isandro Mesa, que Gantor Isandro Mesa de Cicco, La Miseria Humana, yo me guié con la pista para hacer un tema así. Carabela que infeliz, te beso en luna de plata y por qué te encuentras ñata si era larga tu nariz decía el poeta en uno de sus versos y a los que la calavera respondió yo soy el cráneo de aquella a quien le cantaste un día pues más que no merecía porque no era así tan bella es así como nace el poema de la gran miseria humana escrita y vivida por Gabriel Scorcias Gravini un poeta oriundo de soledad atlántico y quien le entregó a un trovador del pueblo el manuscrito de su obra con el objetivo de que lo divulgara comercializándose durante mucho tiempo en ediciones baratas tanto así que después de 60 años de ser escrita fue musicalizada por el maestro Lisandro Mesa una noche de misterio estando el mundo dormido buscando un amor perdido pasé por el cementerio teniendo un éxito descomunal y en homenaje a esa nace una champeta llamada la calavera esñata de Helio Agum la estrella brillaba yo iba pasando y vi una sombra que a mi se acercaba ay de miseria humana ya entonces yo le voy a preguntar a la calavera que donde están tus ojos donde está tu piel ya yo le decía a la calavera y ahí no va ese tema ahora no me recuerdo bien con la pista si me monto pero como estoy sin el instrumental no de no joda esto me gusta voy a ir para ver si que hago con esta pista que la pista era como sentimental daba como miedo el sintetizador eso siempre me mata me gustaba mucho me gusta mucho trabajar con esos sonidos de no joda voy a meterme por aquí una noche de misterio estando el mundo dormido buscando un amor perdido pasé por el cementerio hasta ahí cogí el tema de la miseria humana original de ahí me seguí ya porque yo no puedo hacer los dos yo tengo que hacer lo mío claro ya pero cogí ese renglón una noche de misterio estando el mundo dormido cada uno perdido pasé por el cementerio cogí la primera línea desde ahí para allá voy a meterle vaina a buscar algo parecido a ese tema con esta pista ya la noche está más fría la luna su luz ponía y las estrellas brillaban yo iba pasando y vi una sombra que a mí se acercaba de miseria humana y aunque a pesar que la canción es grabada a un son cubano y adaptada a la música de acordeón y muchos dicen que es el vallenato más extenso lo cierto es que para el yogún uno de nuestros primeros representantes en la música champeta criolla, no le quedó grande, ni le tembló el pulso para adoptar tan bello trabajo artístico y acoplarlo a nuestros ritmos y sonidos. Apoyado por la producción de Yamiro Marín e impulsado por la organización musical Rey de Rocha, quien lo incluyó en su volumen 33. Esta versión llegó para ser un éxito y dejar muchas expresiones populares en la costa como por ejemplo, Huye el Lido. Sumándole que el poema en general da pie al refrán La caravela esñata por donde se mire, que se volvió muy popular en los inicios de pandemia, cuando teníamos que decidir entre dejarnos vencer del hambre o quedar en manos del virus. Y cuando el espeluque y me contestaba, la caravela esñata, huye, huye el Lido. Trochando ese cementerio asustado. Aquí iba yo a ir al cementerio y salió una vaina así, chica, chica, dios mío. Ese pedacito quedó como dicho, huye el Lido. Sí, claro. Al final, este poema compuesto por 30 décimas, sí tiene algo en común con la música champeta y criolla en sus inicios. Y es que aparte de hablar de amor, también expresan mensajes de protesta a las élites políticas, sociales y culturales de la época. Donde el autor realza un mensaje rebelde en medio de su profunda soledad, desterrando el orgullo y la vanidad, porque a la final todos nos convertiremos en carabelas. Es tan versátil la música champeta que Elio Bunya tiene preparada la segunda parte para iniciar grabaciones. Y yo le hice la segunda parte a ese tema, ya. La segunda parte dice que... Yo empecé a tomar temprano, me quería desahogar. Ya me encontraba bien prendido y me quise ir a acostar. La calle estaba desierta y me sorprendió tanta oscuridad. Que la luna ni las estrellas su luz querían reflejar. Y camino al rancho me encuentro una mujer, toda vestida de blanco, velos rosas y un clavel. Me miró con esos ojos que me quiso enloquecer. Pero cuando me tocó y habló, el deseo me hizo caer y fue la muerte. Con tal que se me apareció y yo inocente, a esa hembra me la gozo yo. Y fue... Cuando íbamos llegando a su casa, yo le quise era un besito. Pero relampagueó tan duro que la vi fue puro huesito. Y no lo he grabado, esa es la segunda, ya está listo para grabar. No lo he montado, pero bravo, bravo. Se dice que va ahorita. Se dice que va, bravo, bravo, demasiado bravo ese tema. Vengo a visitar a los muertos porque tengo miedo a los vivos. Después de ver esta historia, ¿qué reflexión deja para tu vida? Escríbela en los comentarios. Apoya a estos dos artistas en sus plataformas digitales. Recuerda que yo soy Oscar Concha y mediante la Coba Estéreo estaremos mostrando más historias como estas. La noche estaba fría, la luna su luz ponía y las estrellas brillaban. Yo iba pasando y vi una sombra que a mí se acercaba de miseria humana, la miseria humana.